¿Qué es lo más difícil de ver la cara de mi papá cuando salgo todas las mañanas? Él me mira como si fuera para la guerra. Un día le dije, papá, ¿pero tú por qué me miras como si yo fuera para la guerra? Yo nunca voy a ser la primera línea. Me dijo, es que el problema es que esta vez vas para una guerra donde no sabes quién es el que te está disparando. Hay un área azul que es donde se van a atender los pacientes adultos que ya están próximas a finalizarse sus adecuaciones y hay un área verde que es donde se van a ubicar todos los pacientes pediátricos que estén relacionados con el virus. Han sido actividades dinámicas porque vamos avanzando a medida que va avanzando la crisis y las estadísticas, las proyecciones de acuerdo al comportamiento de la curva cambian todos los días, pero hasta el momento el área azul tiene una carpa con 12 unidades de cuidado crítico y una carpa para los pacientes moderados. Y el área verde va a tener la atención de 7 camichas. Tengo un equipo de trabajo excelente. Nosotros tenemos varios ingenieros en el hospital, varios técnicos y el apoyo 24-7 de las dos sugerencias y de la gerencia. Estos días hemos trabajado alrededor de 12 horas seguidas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ayer arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Ir a la casa al mediodía es muy difícil porque implica todo un protocolo entrar a la casa, implica bañarse, lavarse el pelo, lavar la ropa con la que entramos. Entonces, pues, en mi situación personal por eso me estoy quedando acá. Yo vivo con mis papás, me ha tocado estar completamente aislada de ellos. Mi casa, gracias a Dios, tiene dos pisos. Yo vivo en el segundo piso y ellos en el primero. Ver la ansiedad de ellos de que yo no esté, que me llaman todo el día, quieren saber qué estoy haciendo y saber que yo puedo ser un posible vehículo del virus para ellos. Entrar a mi casa y saber que yo puedo estar contaminando mi casa y que las carpas que tanto estamos preparando terminen siendo para atender a nuestra familia. Hemos hablado más que nunca. Todos los días llego a mi casa y me alejo un poquito del celular una horita para hablar con ellos. Mientras como, pues ellos a cierta distancia, pero en la misma área. Pero han estado más presentes que no. Están viviendo por mí. Mi mamá me lava la ropa, me tiene la comida cuando voy llegando. Mi papá me aspersa el alcohol en las manos y en las cosas que llevo cuando voy a entrar a la casa. Mis papás en este momento están viviendo por ayudarme con la preparación de las áreas y adicional a eso están tratando de buscar donaciones en especie para el hospital de las cositas que escuchan que vamos necesitando. Yo desayuno y sueño con virus y pienso en alternativas de qué podemos tenerle listo a los médicos y pienso dónde podemos comprar y pienso cómo podemos armar. ¿Qué le mueve a usted para estar tan metida en esta situación de crisis? Siempre he sido muy obsesiva con todos los proyectos que hago. Me gustan mucho las instalaciones grandes como coordinar este tema. Cuando el hospital asumió la UCI también fue un reto instalar todos los equipos que necesitábamos. Pero por primera vez quisiera que algo no se estrenara. Esta vez sueño con que no se estrenen las áreas. ¡Gracias!